Increíble partido del Chucky Lozano versus el Milan, mis hermanos, todo el mundo habla de lo que hizo el Chucky contra Zlatan Ibrahimović. Hoy lo verán en este increíble video. Todo lo que pasó en este partido y un final de novela. En el minuto 91 parecía que el partido terminaba empatado y este segundo puesto quedaba para el Milan y no para el Napoli. Ahora están empatados en puntos, ¿por qué el Napoli está segundo? Bueno, les contaré todos mis brothers, les contaré todos mis brothers, ¿por qué? Porque este partido se las llevó en las vistas y el Chucky Lozano en muchas jugadas dejó atónitos a todos. Con la boca abierta para que el Chucky Lozano salga en el minuto 77 contento de haber jugado un partido como el que jugó. Mis brothers, humillación, no lo sabemos, pero les vamos a mostrar cada instante que tuvo el Chucky Lozano frente Zlatan Ibrahimović. Así que mis brothers, el video de hoy, el Napoli versus el Milan, fue de locura. Y le anularon un gol, era el empate para el Milan. ¿Por qué lo anularon? ¿Fueron al bar? ¿No fueron al bar? Mis brothers, increíble video. Y el Chucky, después de un traumatismo como el que tuvo el otro día, cráneo facial, hoy está de nuevo como si nada hubiese pasado. Y jugó uno de los mejores partidos de la temporada. Yo soy Pehuen Milicenda, arranquemos de una vez porque... No, 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 no. Increíble lo que jugó el Chucky, increíble. Brothers, antes que arranquemos, tengo algo para decirles. Si de repente se suscriben y llegamos a los 100 mil suscriptores, yo sorteo una camiseta del Chucky Lozano a final de año. Antes del 31 de diciembre lo tenemos que cumplir, así que hagan click, háganme el favor y por favor brothers, me falta poquito. Yo soy Pehuen Milicenda, arranquemos de una vez. Bueno hermanitos, ¿qué decirles? Estoy más que sorprendido del partido que jugó el Chucky. Vi el partido y aparte de eso me vi un compilado de momentos exclusivos del Chucky. Realmente estoy feliz por él. Siento que jugó en toda la cancha, recogiendo balones, recuperando, corriendo, dando pases, de defensor por momentos. ¿Qué acaso le dieron cuerda a este muñeco? A pesar de que sus tiros al arco no fueron precisos, pero realmente la garra que le puso desde el minuto cero fue increíble. También es increíble que hace unos días haya tenido un traumatismo de cráneo facial y hoy esté jugando como si nada. Es decir, que realmente es un Chucky. Chucky con todas las letras. Nuestro muñequín diabolín está de regreso. Vamos al partido y a la famosa jugada con Zlatan. A ver, no todo fue color de rosa en este partido, casi se le viene la noche. Analicemos todo. Irving Lozano y el Napoli vencieron 1-0 al Milan, mejor dicho 0-1 porque fue de visitante, para escalar a la segunda posición de la tabla general y apretar la pelea por la cima de la Serie A. Hace unos días estaban terceros y parecía que se venía la noche. Con este resultado, iguala a su rival con 39 puntos. Pero por la diferencia de goles, es escolta del Inter, que tiene 4 puntos más. En un juego con polémica arbitral, los napolitanos se impusieron en su visita a San Siro. Lozano se colocó como es habitual, como extremo por derecha. De inmediato buscó apoyarse en su velocidad para complicar al Saga de los rossoneros. Por otro lado, Zlatan Ibrahimović quiso complicar la zona baja de los dirigidos por Luciano Spalletti. Brothers, esto fue un partido con sabor a increíble final. O bueno, quizás semifinal, si los del Milan ganaban. Se quedaban a un punto de los del Inter. Napoli rápido aprovechó la velocidad de Lozano, acompañado de Elmas y Zielinski. En el medio campo, hicieron un trabajo favorable y se pusieron a batallar al medio campo. Y zona baja del Milan, Petagna, con sus movimientos desconcentró a los defensas y fue entonces cuando abrieron la llave. En un tiro de esquina provocado por la movilidad de la visita, el GIF, Elmas, se levantó en el primer poste y le ganó el cabezazo a Ibrahimović. Sí, 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 a uno de los muchachos que más salta en el mundo. Bueno, sabemos que CR7 creo que es uno de los que más salta, pero Ibra, en su temprana edad, saltaba muy alto. Quien solo vio junto a Mike, Mike Nann. ¿Cómo el balón se metió en las redes? Entonces el juego fue de ida y vuelta. Todo se trabó en el medio campo, pero el Milan apretaba con sus individualidades. Napoli aguantó muy bien y Lozano por la banda derecha era un peligro en cada que habilitaba a sus compañeros o que llegaba a la línea de fondo. Por momentos, si mi editor estrella llega a encontrar la jugada, Chucky recibe el balón y los del Milan miraban. En varios momentos fue así y en dos segundos despegaba como Speedy González para adelante. No lo podían alcanzar. La verdad, sigo sorprendido del partido que jugó. Incluso tuvo un tiro de pierna zurda en el área que pegó en un defensa. Esto cuando se acababa el primer tiempo. En el complemento, Lozano siguió pegado a la banda y cumplió las órdenes de Spalletti, quien era aprovechador de la velocidad. Picar a los espacios, luego botarse en el medio campo. Pero lo mejor vendría cuando el Chucky le sacó una pelota cantada a Zlatan Ibrahimović, jugador del Milan, que pasó desapercibido por la fuerte marca. El Chucky, al ver que no llegaba nadie a cerrar al delantero sueco, se extremó y le sacó el balón dejando a Zlatan parado y sin opciones de reacción. Ese es mi chiquitín. ¡Vamos, Chucky! ¡A huevo, huey! ¡Eres el mejor, brother! Claro que sí, es el mejor. El mexicano mostró sacrificio y esto lo llevó a que se agotara en su fondo físico. Entonces Spalletti lo sacó en el minuto 77, para darle descanso y con la ventaja parcial. ¿Dónde estuvo la famosa polémica que tendría al Napoli tercero y al Milan con un punto más? Bueno, el equipo de Zlatan consiguió en el minuto 91 la igualdad gracias al marfileño, Frank Kessier. Pero el árbitro, David Massa, lo anuló tras revisarlo en la pantalla, a pie de campo por un fuera de juego activo del francés, Olivier Giroud. ¿Qué diablo sucedió? El ariete francés quedó por delante de los defensas y en el césped, al momento que Kessier disparó a puerta. Y aquí es donde hubo grandes polémicas, pues Giroud estaba tumbado al suelo tras un choque con el brasileño Juan Jesús y pareció no tener participación en la acción que llevó al gol de Kessier. El gol, finalmente y gracias a Dios, fue anulado y permitió al Napoli reencontrarse con la victoria, tres jornadas después, en las que solo sumó un punto. Mis brothers, ahora está más que arde que nunca. Mejor dicho, no, corta esa parte, güey. Está más arde que nunca. Así sería, esto arde más que nunca. Bueno, algo así. Yo soy Pehuen Milicenda y quédense esta parte que está muy buena. Vamos, Pehuen, la próxima es mejor las ideas, brother. Ah, huevo, hermanos. Barbistas, gracias por quedarse hasta el final del video. Para mí es un placer increíble que estén aquí. Solo decirles que se suscriban al canal, activen la campanita y denle like. Así llegamos a los 100 mil suscriptores antes del 31 de diciembre y sorteamos la casaca, la camiseta del Chucky Lozano. Ya decidimos, votaremos si es la del Napoli o la de la selección mexicana. Pero mis brothers, la vamos a conseguir y la vamos a sortear entre todos ustedes. Nada más para decirles, aquí arriba les dejo mi otro canal que se llama Tu Gol y también el link abajo. Está increíble, mucha información. Mañana video estreno de Messi que está impecable. Y nada más para decirles, yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos en la próxima. Ya está. Bien, bro. Nada, nada, nada. El Chucky. Espera este micrófono. Ahí está. El Chucky. Hola, hola, uno, dos. No hay secreto. Corta, corta el video. Corta, 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 corta. Gracias por ver el video.